Hola a todos estamos en San News, el programa de noticias de San Andreas y hoy les tenemos un especial de navidad con un regalo, que obviamente va a estar con CJ que se hará concha como siempre. Gracias por la noticia, hoy me vine de traje, y tendré que saltar rampas con este coche que tengo atrás, y sé que me voy a morir o voy a terminar hecho concha pero bueno, es el especial de navidad. Voy a subir. Mierda Soy el café No sé cómo pude sobrevivir, bueno vamos a la siguiente rampa Bueno tendré que saltar por esa rampa, voy a subir Aaaaah a la conca de tu viella ¿Quién habló mierda? Hola de nuevo, bueno mientras que CJ se prepare les contaré un chiste. Que le dice un pez a otro nada, xdxdxdddd. Otro chiste, primer acto, un dinosaurio se va al baño. Segundo acto, se le rompe el inodoro. Tercer acto se ahoga con el agua del inodoro. ¿Cómo se llama la obra? El dinosaurio se mató cagando. xdxdxdddd. Bueno volví después de ir al hospital, ahora estoy en el aero de las venturas para saltar otra rampa. Algunos dicen que me voy a hacer mierda y yo no tengo ganas de hacer esto pero es el especial de navidad. Bueno, ahí vamos, me estoy cagando todo, xd. Mierda, estoy cagando todo. Mierda, estoy cagando todo. La concha de mi vieja, pero si este es bien pelotudo. Esperemos a que este idiota salga del hospital. Bueno ahora si que me estoy cagando. Me cagué xd. Ahora tendré que subir en helicóptero a la torre más alta de los santos y tirarme. Entonces estoy cagando todo. Entonces estoy cagando todo. A la mierda, pero si estuve una hora tratando de estacionar. Bueno esperaré a que me traigan el coche. Bueno ahora si me tiraré, ven este auto que tengo al lado es en el que estoy, pero después les contaré la historia. ¿Para dónde era? Acierto que me tenía que tirar contra la calle así me hago mierda. Mierda, 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 mierdaaa a a a a a a a a la concha de lora y la puta que te pario. Noticiero de mierda se me desintegraron los cojones del miedo por su culpa. Hijos de puta y la concha de la madró. A 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 Soy el Café. Gracias.